La Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña, y los representantes de 10 universidades del país firmaron en Guayaquil un convenio de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento técnico y científico de los laboratorios de los Centros de Estudios de Educación Superior. Se trata de los laboratorios que apoyaran el análisis de los terrenos que forma parte del Banco de Suelos que tiene a cargo el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el marco de la misión Casa para Todos. Con la firma de este acuerdo, las instituciones de educación superior darán su aporte. Hoy más que nunca con las 10 universidades y escuelas politécnicas que se suman a este plan y que reiteran y ratifican su compromiso con el país, luchando por la libertad, la libertad de la pobreza que es nuestro principal enemigo cuando pretendemos, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo alcanzar al menos un 95% de cobertura de las familias que se encuentran en extrema pobreza sin vivienda y poderles otorgar una vivienda digna en el marco de un hábitat seguro y saludable. La firma del convenio se hizo en Guayaquil con representantes de varias universidades del país. ¿Qué más que hacer este trabajo? Hacerlo en conjunto con el Gobierno Nacional, en este caso específico con el Ministerio, en un tema que implica, por un lado, pues, la contribución a la formación de nuestros estudiantes. Asumieron compromisos entre ambos sectores. En base a la red, nosotros poder complementar y complementarnos entre nosotros y base a lo que necesita la sociedad, en este caso nuestro Ecuador. Gilena Perlazateleramo, Noticias.